Yo no vine a comerme el mundo, vine a gastarme la suela Sin los consejos que nunca me dio mi abuela, no I love you mama, I love you papa, nunca mueran Aquí tienen alumnos sobresalientes de su escuela No hablo de calle ni de droga, en el desierto no sirven pistolas Sirve una cantimplor y yo tengo agua de vida Que aquí la mama decida, escucho a mis maestros y por esto lucho de por vida Contra quienes quieran quitarmela, no importa quien eres Si vienes vendrás a chupármela, es mi lixir que yo herejí con lágrimas Temar, más vale no me frenes si vienes tal cual llegaste Vas, te vas a la puta calle de la que hablas tanto Y de tanto meterte te has curado de espanto Y no será pa' tanto, tal vez no habrás visto tanto Y entre tanto, tanto, un niño pequeño se está enganchando Y se llama realidad, como que en realidad mitad de mi familia saquea un ganchaf Y eso no es pa' enorgullecerse Cuánta vida había en sus ojos y terminó por perderse Suerte la mía por salir de eso Y de unos padres pobres, pobres pero con doble desfuerzo Que les tracharon por no querer serlo Es que el hombre es pobre, es pobre y torpe de cerebro Hasta los huevos de la negatividad la gente Crean militantes siempre y limitan al siguiente Decir la verdad, si mienten, reír y enseñar los dientes Porque yo no soy cliente de una banda incompetente Me quedo solo porque yo solo estoy más feliz Harto de ayudarte a ti, parto pa' ayudarme a mí Yo me levanto y te adelanto tras cada desliz Y tú entre tanto contando llantos de cicatriz Y esa mierda no me va, a mí no me va ni me viene Conmigo no hubo piedad, a mi edad ya he visto muchos trenes Y se marcharon sin dejarme nada, nene Y se marcharon sin dejarme nada, nene Y ahora quién es el que viene a plantarme la cara Me dicen wall para, me dicen wall para Y no es que quiera enfrentarme contra nadie, disparar Me dicen wall para, me dicen wall para Y se marcharon sin dejarme nada, nene